¡Esto va pa' mi mamá! Dios mío, mis ojos. ¿Bagli? Cierra esa bragueta, ponte en marcha y no hablemos de esto jamás. ¡Aquí está! Lo que buscas está por aquí. Es la esencia de Daybreak, la oportunidad de guardar los tropezos del mundo. Aunque en el futuro parezca se murió, hay una nueva sociedad de saludo, una sociedad de paz, información, amor y prosperidad. Suscríbete a la lista de correo y recibe las locales cuando Daybreak salga a la luz. Libera el potencial de tu mente. Un procedimiento cómodo y sencillo que da libre para siempre. Apunta a la lista de espera y apuntárenos al mundo del mañana. Daybreak es el futuro. Y el futuro es brillante. Y no te metas en líos, ¿vale? Daybreak es el líder mundial. Daybreak es el líder mundial. ¿Naut? ¿Eh? ¿Has venido? Lo haremos en otro momento, ¿o sí? ¿Cómo? Ah, él. Sí. Pensaba que me había colado. Pero ya está todo aclarado. Vale. Bueno, el mensaje que te envié. Puede que me dejara llevar un poco por la emoción. ¡Cóllate! He investigado a un objetivo enorme. Es mucho para la plebe que usa 404. Este objetivo es distinto. Peligroso. ¿Quién es? Te lo diré. Pero debo confiar en ti. Y tú en mí. ¿Vale? Así que te voy a enviar otro objetivo 404. Tenemos que conocernos un poco mejor. Mira, no te conozco. ¿De qué vas? ¿Por qué son tan malos tus objetivos? Oh, mira. Haciendo las preguntas adecuadas. Confía en mí. Hago mis deberes. Conozco cada contrato a la perfección y todos son parte del problema. Londres y el mundo estarán mucho mejor sin ellos. Ahora, debo mover a este pago antes de que recupere las fuerzas. ¡Chao! No es una trampa. Parece que podemos crear una posible alianza con esta mujer perversa, agresiva y misteriosa. Piensa, hazlo y ya hablaremos cuando salgas de Somerset House. Genial, loco. Aunque el futuro parezca ser un río, hay una nueva sociedad de saliendo. Una sociedad de paz, innovación, amor y prosperidad. Suscríbete a lista de correo y recibe las logras cuando te elbe exalva la luz. Libera el potencial de tu mente. Un puente divierto como tu semilla te hará libre para siempre. Apóntate a la vista de la fea y acompátenos al mundo del mañana. Déjame ir. ¿Qué cojones hago? He tratado con gente así y sé que no está con día cero. Es demasiado impulsiva. No sé. A mí me parece buena tía. Al fin y al cabo, quiere que el mundo sea mejor, ¿no? Ayudémosla. Si decidís convertiros en hacktivistas de economía colaborativa, os apoyaré. Principalmente porque no tengo elección. ¡Ey, aquí está el Menda! Bien hecho. Deja que te hable del contrato. La torre Nexus alberga un ordenador cuántico propiedad de Albion. Simula la respuesta civil a eventos a gran escala. Detenciones en masa, deportaciones, atentados... Joder. Albion está calculando cuánta mierda puede lanzar sin que haya una revuelta. Es un trasto repulsivo. Destruye el ordenador cuántico. Ese es el contrato. Si no obedece, se recurrirá al uso de la fuerza. Desisto de ir al lado, o será detenido. Aviso. Alejandro. Ah. Deja. 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 Aleluia. ¡Vamos! Tienes un don natural. Ahora toca esperar a que Naut contacte con nosotros. Pero sería absurdo esperar aquí. Pues sí. ¡Ríndete ahora! ¡Basta ya! ¡A todas las unidades! Diríjanse a la ubicación de la alarma. De muerte. Me alegro de que hayamos establecido una base de confianza. Te enseñaré el contrato que estoy investigando. Ve a la GBB. No deberías tener problemas para encontrarla. ¡Vamos! 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 ¡A la GBB! ¡En tiempos considerada la mejor cadena pública del mundo! Y en la actualidad, y cito, una mierda. Es donde encontrarás el gran contrato de Naut. Va a ser imposible entrar. Pero, ¿podrías espiarlos desde la azotea? Te lo vas a pasar genial subiendo. Me das envidia y todo. Circule, por favor. Si no está en la lista, no puede entrar. ¿No estoy en la lista? ¿Y cómo me llamo? Circule, por favor. Circule. ¿Qué tal? ¿Qué está pasando? Esto no es seguro. Esto no es seguro. Esto no es seguro. Esto no es seguro. ¿Tienes un rato libre para arreglar el mundo? Pues claro. ¿Qué es esto? ¿Estás considerada la mejor cadena pública del mundo y en la actualidad, y cito, una mierda? Es donde encontrarás el gran contrato de Naur. Olvídate de lo de entrar por la puerta. Hay un punto de acceso en la azotea que debería ofrecerte una buena vista del interior. ¡Ah! ¡Ah! Necesito ayuda en mi posición actual. Drones desplegados para detener a la sospechosa. Ya no sé dónde está. Atacando al objetivo hostil. ¡Disparo! Todo lo que eres está en tu cerebro. Lo que amas, lo que amas, lo que temes, lo que sueñas, hasta lo lastigo. Todos son señales eléctricas que viajan de una parte a otra de tu cráneo. Esto de aquí es más potente que un ordenador. Pero tiene sus limitaciones. Mi madre sucumbió a una enfermedad neuronal y su pérdida me recordó que la muerte nos llega a todos. Pero, ¿y si pudiéramos cambiarlo? ¿Y si pudiéramos escanear el cerebro y subir su mapa neuronal a la nube? Eso supondría el fin del sufrimiento, de la propia muerte y el principio de una sociedad en la que la enfermedad, la guerra y la opresión serían cosa del pasado. Hola, me llamo Skye Larsen. Soy directora de Brocatec y esto es Daybreak. Ya que todos os habéis inscrito en nuestra lista de espera, estaréis deseando ver cómo funciona Daybreak. Pero antes, voy a pedir a los técnicos que corten la transmisión en directo. No queremos que intrusos graben secretos comerciales. Daybreak es un sistema que escanea la mente con... ¡Ahí lo tienes, Dead Sea! El gran contrato. ¿Estás de coña? ¿Vamos a por Skye Larsen? Lo flipo. No, neutralizar no. El problema es que no se ha visto a Larsen en público desde hace dos años. Y no puedes matar un holograma. He intentado dar con ella y he encontrado su casa de Londres, pero eso... bueno. Para, ¿sabes lo que dices? Larsen es una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo. Inventó a Bagley, por el amor de Dios. ¿Qué ha hecho para merecer esto? Bastante. Pero tenéis que verlo por vosotros mismos. Su mansión está en Westminster. Ya veréis lo que os espera. Se ha desconectado. Bagley, ¿puedes buscar la casa de Skye Larsen? Claro, me pongo a buscarla en las páginas amarillas. Ah, está justo aquí, en la M de multimillonarias que no quieren hacer pública su dirección, gilipuertas de los cojones. Lo he acotado a la zona de St. James Square, pero no puedo afinar más. Ah, pues llama a Naut. Ella nos dirá dónde está. Ya probé. No está conectada. En la mansión hay algo que aterrorizó a Naut. Tenemos que averiguar de qué se trataba. La casa de Skye Larsen está cerca. Voy a ver qué encuentro. Este edificio no es nada sospechoso, ¿qué va? El inmueble es propiedad de Carcani Medical, pero los registros muestran que Brocatec pagó la ampliación del sótano. Creo que acabáis de encontrar la residencia londinense de Skye Larsen. Vacía desde hace dos años, cuando Larsen desapareció de la vida pública. Yo diría que es hora de pasarse para hacerle un favor y ver si todo va bien, ¿no? ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¿Hay algo por ahí? ¡Oye! ¡Bájate de ese dron! ¡Cernando! ¡Búf! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Tal vez te apetezca ir arriba. Muchos recuerdos, arriba. ¿Quieres echarte una siesta? Si lo deseas, puedo ajustarla en mi nación. ¿Por qué es tan normal su habitación? Para ser de una joven psicópata parece aburrida. Reconstrucción de datos de R.A. de C.T.O.S. en curso. No, drogas no. ¿Cómo te atreves? Tal vez te apetezca ir abajo con los otros. ¿Cómo te atreves? Tal vez te apetezca unirte a los otros. Entrando en otra de tus creaciones enfermizas. Bugs, ¿qué estoy viendo? El procedimiento de mapeado neuronal terminó a las 13.27 y el sujeto venció a las 13.27. Entra en mi habitación. El proceso supone un deterioro de dos minutos tras el escaneado. Toda una mejora respecto a los anteriores. Eres de fortuna, la madre. Sujeto listo para borrado neuronal. Primer día del proceso de borrado neuronal. El sujeto es una tal... Sinéi Larsen. Iniciando ahora. ¿Está ahí? ¿Dónde estoy? No veo nada. La lucidez del sujeto confirma lo que muestra el código. Un mapa neuronal intacto y funcional. ¿Sujeto? Ahora empezaremos a borrar líneas de código. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¡Sos Dios! ¿Me desobedeciste? Ya basta, madre. Cariño. Te lo ruego. No le hagas esto a tu pobre madre. Dejame morir en paz. Nunca creíste en mí. Pero ahora lo harás. Día dos. El área motora es innecesaria. Control. A suprimir. Me siento mal. Día doce. Conservaremos el código límbico. La respuesta emocional es fascinante. Por favor. Día veinte. Pasamos al lóbulo frontal. Mi nuevo sistema de seguridad no necesita pensar por sí mismo. Skye, por favor. Si supieras cómo duele. Código temporal. Función de lenguaje disminuida. Día veintinueve. Finalmente, eliminaremos el código límbico. ¿En qué puedo ayudarte, Skye? Enciende y apaga la luz. Muy bien. Pon música. Ya me conoces. Genial. Esta nueva estructura funcionará de maravilla, ¿no crees? Ni la peor madre del mundo se merecería algo así. Esto explica su proceso. Primero crea un modelo completo de un cerebro humano. Y después... Sabías que no era Skye. Solo querías que alguien viera lo que te hizo. Sí. Hola. No sé quién eres. No puedo ver. Tengo miedo. Tengo miedo. Debo encontrar a Skye. ¿Sabes dónde está? Sí. Necesito tu ayuda. No quiero vivir así. Skye es... retorcida. No imaginas el dolor. Yo... Creo que te entiendo. ¿Me dirás dónde está Skye? Si te ayudo a... Irte. Sí. Quiero morir en paz. ¿Cómo? No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. Podría ser un fallo de la alarma, pero seguiré mirando. Drone, inicia secuencia de búsqueda. ¿Oís los disparos? Cuando antes volvieras, más podré ayudarte. Voy a matar. ¡Basta acabar mal con esto! Oye, si tú, sé que estás ahí... ¡Quiero ayuda! Pacien, ¿cómo acaba esto? Investigando. ¡Ah! 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 Abramos bien, ¿no? Aquí no hay nadie ¿Qué ha sido? Estoy emocionada por compartir esto con el comité de dirección. El centro será una extensión de mi laboratorio de computación cuántica y se ocupará de una serie de cometidos que prefiero no compartir en esta presentación. Tienen bajo sus pies una propiedad valiosa. Casi parece que me hayan esperado para darle buenos. ¿En serio? ¿Qué rollo se trae Larsen con las instalaciones subterráneas secretas? Busca un ascensor. Hay que bajar. Me temo que tu imprudente colega ha conseguido acabar en el truño. Es difícil luchar contra la opresión entre rejas y no estará disponible durante un buen tiempo. Sin embargo, te daré un consejo. ¿Por qué no reclutas a un abogado para el equipo? Es cierto que a nadie le caen bien los abogados, pero cumplen con su función. Un abogado podría acortar el tiempo en prisión de los agentes detenidos. Mira los datos. ¿Qué! ¿Quién es lo que han visto? ¡Marchando, la guerra a la granada! ¡Gracias! 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 Búsqueda estándar por cuadrantes ¿Estado de subida neuronal? 90% no es suficiente. Cargar temperatura del procesador. ¡La madre que se está subiendo a sí misma! ¡Me cago en la puta! Unos minutos más y será inmortal, joder. Si no interrumpes la subida, no podremos detenerla. Ni a ella, ni al proyecto Daybreak. ¿Qué haces? Ríndete mientras... ¡Bajón! ¡Vaya! Has descubierto una mina de oro de información. Recopilaré toda la que pueda mientras salvas el mundo. ¿Qué cojones hago? La conexión neuronal se enruta a través de los ordenadores cuánticos de este laboratorio. Si los hackeamos, impediremos que esa psicópata se convierta en una IA superinteligente. Pero no quiero meter presión ni nada de eso. La conexión neuronal se enruta a través de los ordenadores cuánticos de este laboratorio. La conexión neuronal se enruta a través de los ordenadores cuánticos de este laboratorio. La conexión neuronal se enruta a través de los ordenadores cuánticos de este laboratorio. ¿Qué ha sido eso? COVID-19. ¿Qué ha sido eso? La conexión neuronal se enruta a través de los ordenadores cuánticos de este laboratorio. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!